Lo que tú me quieres decir, que no te entiendo, que estás rompiendo, soy el que está partiendo Ustedes me adoraron en el pin de cuando se lo hicieron Tú yo no brilla, lo mío es Blanco Flay La lluvia pa' viajar, lo puse mi pa' cantar Yo una prenda pa' el diario y otra pa' plantar Este es otro level, este es otro flow, otra forma de pensar Manito, otra misión, yo pego en una canción y se creen en to' John, si tú te pareces a él, es que eres maricón Yo le meto y el cabrón, a veces me fui nunca me considero por ahí Y el mejor del reggaeton, sin perderle humildón, 100% callejón Me mantengo en el joseo, bebita y una nación, yo no soy conformista Y me la siente natural, dice que los cueros se desviten Los malones son de mí, los roles de 50.000 Mucha rosa que de mi carril Pomo dos, Pomo dos, Pomo dos, Pomo dos. Acércate, que te quiero ver Llevo un par de bodas aquí Observándote, acércate Sin miedo Y lo que me gusta de ti hoy es que El amor es alta Pero me gusta el pelo mientras me hablan Y yo loco voy a saber lo que esconder Y yo loco voy a saber lo que esconder Y yo loco voy a saber lo que esconder Y te cambiamos para la baila Me sigo el vuelo Ella quiere mantener Y yo mantenerla Batera en primera botella Ella con la pinta no frena Ay, es que yo en la pinta Entramos siempre en la área Y yo loco voy a saber lo que esconder Ella me tenía maño, la tenía peor Me volviendo su fregancia Tiene control Yo no loco voy a saber lo que esconder Y yo para abuelo, la mía la tenía Aprendía Opa, y estaba en la pinta Estaba en su trumba El viento cuenta con su pelo Mientras me hablan Y yo loco voy a saber lo que esconder Su tapa de santa De santa Ay, ¿ Image? Que me la pegó Y yo estaba muerdo Y yo cambió con la palabra Y le sigo el vuelo Para la segunda puerta Ya ya hemos prendido la puerta LLlàt el nieveje ya Respiraba hondas Desesperado Loco por el salón Estaba estalla En su estilo Y yo sabía que yo intenté Ser conmigo Un abullo Que te quiero ver Debo partir horas aquí Observándote Acércate Sin miedo La latina va a ver arriba Oye El viento pega con su pelo Mientras me habla Y yo loco más a verlo Y es un desastre Y es que me le juego Y yo ya me llamo el duelo Y te cambiamos un par de palabras Y le sigo el juego En vivo Mientras me loco más a ver Oye Se lo quiere Se lo quiere